Las críticas y ya se llevaban para cualquier lado. Se revelan mensajes con insultos graves a Leo Messi en Barcelona. Y no hacían daño a nosotros solos, sino a nuestra familia. Y vamos a ver qué dicen todos estos mensajes filtrados sobre Messi y también sobre Piqué. Cada uno opina y dice lo que quiere. Son unos mensajes que se han filtrado desde Barcelona, de la directiva anterior del club culé, del núcleo duro en la directiva de Josemaría Bartomeu, que tenían un grupo privado de WhatsApp y en el que se vertieron graves insultos a Leo Messi. También se habla en estos mensajes de supuestos chantajes de Leo Messi, incluso también de Gerard Piqué. Y es que en estos mensajes intervenía en el propio Bartomeu. Oscar Grau, que recordemos, era por entonces el CEO del club y otros directivos como David Weber, Jordi Moix, Oriol Tomás, el director financiero Pancho Schroeder y Javier Sobrino. En concreto, el día en el que el diario El Mundo hace público el contrato de Leo Messi con el Barcelona. Recordemos, era el 31 de enero de 2021. En ese grupo se revela un supuesto mensaje de Leo Messi a Bartomeu durante la pandemia, en el que dice, por favor no tocar ni mi sueldo ni el de Luis Suárez. Los demás de la plantilla los puedes bajar. Y ese mismo día, uno de los miembros, Gómez Pontí, soltó esta brutal arremetida contra Messi. Bartomeu, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patrocinadores, solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar pinto la renovación de Suárez y la de Jordi Alba o la comisión de renovación de Fatih, por Rodrigo Messi como agente, pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante. Y sobre todo, el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida. Así decía Gómez Pontí, pero no se quedó ahí, siguió diciendo lo siguiente. Pero cuando vienen maldadas por la pandemia, recibes el mítico WhatsApp, presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos lo toques. Ojalá se marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar. Un pesetero más, esta es la brutal arremetida de Gómez Pontí a Leo Messi. El C del club Oscar Grau respondió con un sí. Y Bartomeu dijo, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero primero el Barça, y hace daño a la imagen del club este tipo de artículos en referencia a lo que publicó el diario El Mundo. Y Gómez Pontí no solo se quedó a gusto con Messi, sino que de Gerard Piqué también rajó, después de que el defensa dijera que había que hacer cambios en el club. Hace falta tener pocos escrúpulos y ser un grandísimo hijo de puntos suspensivos. Recordemos que en el diario El Mundo también se publicó el contrato de Piqué.